La emoción de un momento histórico irrepetible, las anécdotas, el amor y el asombro forman parte de las memorias más vitales del siglo XX que recién terminó. Para narrar esta historia informal entrevistamos a ocho testigos de este siglo, ciudadanos representativos de distintos departamentos y sectores sociales del país que han vivido intensamente por lo menos un poco más de tres cuartas partes del siglo. En esta primera parte ellos nos relatan cómo era Nicaragua a principios del siglo y cómo cambiaron las costumbres con la llegada de la tecnología y el progreso. El transporte de aquella época fueron las mulas, es decir, el animal caballar y las carretas. Yo vi también los primeros transportes que hubieron, vino unos camiones especiales, no eran llantas que se inflaban de aire, sino que unas llantas sólidas. Cuando mirábamos un carro, porque duraban muy pocos, Salva eran dos o tres carros, mirábamos un carro cobrido detrás del carro los muchachos, ¿verdad? Como una novedad detrás del carro, ¿no? Hasta que se paraban el carro y nos decían que qué quieren, pues la nada, ver el carro, cómo funciona eso todo. En Masaya, como en el 20, 21 tal vez, llegó un salvadoreño con un Ford alquilarlo, valía dos pesos o dos cincuenta la hora y nos reunimos, cuatro o cinco muchachos, a dar vueltas, ¿no? Para que nos vinieran a las muchachas, ¿no? El viaje se hacía a Ocotal León. Entonces eran cuatro días. Una dormida en Pueblo Nuevo, otra dormida en una parte, no pasábamos por Estelí, era por otro lado. Otra, en otro lugar, a Chuapa. Luego llegábamos a León, ¿verdad? El cuarto día. Ahí nos pasábamos, las mamás nos llevaban a hacer compras para cosas que no teníamos que llevar al colegio y que aquí, pues era más fácil ir a escoger, allá le decíamos nosotros. Y entonces tardábamos cuatro días en estar en León. Así era, cuatro días. Ya después tomábamos el tren. Empezamos a trabajar nosotros en la aviación. Allí trabajaba mi hermano Alfonso y Luis Benditi formó una compañía que se llamaba la NEV. Y es el que hacía todo el transporte nacional. Íbamos a Bluefield, a Puerto Cabezas, las minas y Ginoteca y todo. Conocimos a San Dino ahí en los viajes que hacía él. Y él tenía, era un señor pues muy amable, muy pausado él, le era educado. El tiempo de la guerra de San Dino, yo estaba circunstancialmente en Ginoteca y llegó un avión, hicieron el campo de aterrizaje, salido de Ginoteca y recuerdo, salíamos todos los campesinos, abrí la boca y vieron aquel aparato nuevo para nosotros. Y el primer avión que aterrizó aquí en Nicaragua fue aquí en Esplena, de La Lomba. Y se tiraron en paracaídas, primera vez porque se mirábamos pues, o yo miraba pues en paracaídas tirarse, pasaban volando, se tiraban y iban a caer donde ellos calculaban, ¿verdad? Y así era. Me recuerdo de cuando vino Limber a Nicaragua, que lo vi desde un balcón de una casa antigua de Managua y yo estaba bien chiquita tirando serpentinas y confeti cuando pasaba Limber después de su primer viaje a través del Atlántico. Todo era barato, no me explico por qué, todo era barato. Un coche costaba cinco centavos la carrera y diez centavos. Los teatros que eran abiertos, pues el teatro Margot, que era abierto, la parte del palco cerrada y adelante los de galería, pues, era abierto. Cuando yo vivía, pues, se metía toda la gente atrás. Estuvo el Margot y el Tropical fueron abiertos, costaba diez centavos la entrada. Antes eran mudos y mi hermano Alejandro Vega, que era pianista, tocaba piano y las películas eran mudas. Yo fui a vender leña a Matagalpa, porque era una de las partes del negocio. Y nos quedamos unos y nos fuimos al cine. Estábamos ahí, ¿verdad? Viendo una película que se llamaba de Bugllones, de vaquero. Cuando veo ir el tren, andábamos tres campesinos de Chavitío y el tren parecía que se nos iba en la puerta y pegábamos el grito. Entonces, se escandalizó la gente y es que no iba a pensar que el tren nos iba a pasar encima. Aquí la moneda de Corría era moneda centroamericana, moneda de Guatemala, moneda peruana. Cuando hizo el Córdoba, ya se hizo la grande, la bamba fuerte que le decíamos. Era un Córdoba. El valor del Córdoba era el valor en metal, de un dólar. Así que era a la par, a la par el dólar. Salía con una bamba de aquellas y iba a parrandear toda la noche. Andaba en carro, iba a comer, iba al cine. Todos se hacían con ese peso. Lo vi en el cine Margot de Matagalpa, que era una gran caja y tenía para oírse. Y la bocina era como de unos 10 centímetros de largo, la bocina. Les cuento otro pasaje. Sonó el teléfono. Guafufa, le decían al empleado ahí del cine. Andá a mirar quién es. Y como está el pito, entonces llega el guafufa a asomarse a ver si va a mirar. ¿Quién es? Aquí no miro a nadie. Porque el teléfono era un pito, para hablar y la cuestión para ponerse en el oído. La familia era algo sagrado. Aquí todo el mundo tenía que estar a una hora, por ejemplo, almorzando. Tal vez almuerzo no, pero la cena era religiosa. Creo que sí, que la vida moderna es hostil para la unión familiar. ¿Por qué? Por ejemplo, la televisión. La gente se reúne, antes se reunía a platicar en las aceras. Antes se reunía, se hacían visitas. Antes había más intercambio de ideas y de cariño entre la gente. Ahora, ya con los medios técnicos y todo, ya hay más dispersión. Ya uno está más con los aparatos que con la gente. Todo, todo, todo ha progresado, pero a una velocidad vertiginosa. Es el mismo modo. Sí. Nada más que son las épocas las que cambian, ¿verdad? Pues yo me acuerdo de las alencias de mis hermanas, de mi hermana Carmelita sobre todo. Se sentaban allá, estas sillas más retidadas. Pero el padrino Salvador, el esposo de mi hermana Carmelita, nos acostumbramos a decirle padrino, no sé por qué. Entonces, el padrino Salvador, poquito a poco, iba estirando la mecedora. Cuando en una pasada, a mí me gustaba espiarlos. Y me venía a jugar aquí al jardín con mis hermanos, pero era para estarlo yendo. Cuando acordábamos ya los veíamos así, muy disimulados, cogiditos de la mano. Ya el padrino Salvador había acercado la silla. Antes eran distintas. Era más romántica. Ahora más, todo es práctico ahora. Es práctico, sí, ¿eh? Aquello era un drama. Los enamorados solo pasábamos por las casas de noche, ¿no? Eran sombreros de pajilla y nos echábamos farina, colonia farina, algo así, ¿no? Pero, y cuando pasábamos por las casas, en la acera siempre sentaban las muchachas y los suegros. Nosotros, buenas noches, y nos poníamos el sombrero hasta que ya sabíamos que ha pasado y que el viento le llevara el perfume de agua, o lo farina, no sé cómo se llamaba, francesa, ¿no? Le llevaba el perfume de nosotros al suegros y a los muchachas. Yo creo que en eso, si nos ponemos a analizar en la profundidad de las cosas, yo creo que eso no ha cambiado y que es lo mismo antes que ahora. Aunque ahora, pues, hay más libertad de conocerse. Ahora los matrimonios ya no son aquellos matrimonios de antes, que la muchacha se entregaba a su marido totalmente virgen. Ahora no se encuentra ninguna esposa joven totalmente virgen. Creo que ahora la juventud es más sincera, tal vez, y más genuina, pues, en sus relaciones más, y tiene más oportunidad de no equivocarse. Aunque, si se equivocan es por puro gusto, pues. Estuve soltero, ¿no?, y me casé hasta los 55 años. Nunca tuve problemas, ¿no?, en mi casada, que me preocuparan, ¿no?, jamás, en los Estados Unidos, jamás, ni en Nicaragua, ¿no? Y por eso no me casé, estuve mucho, yo volví a barra, comisión de los cubanos, volví a barra... Ah, mi esposa, no sabía, no jodas. Y ahora vamos a la segunda parte de este adiós al siglo XX, en la que nuestros protagonistas nos dan sus impresiones personales sobre los diferentes gobernantes que conocieron en este siglo, los mejores, los peores, qué huellas dejaron, cuál fue su impronta personal en los acontecimientos históricos, y cuál ha sido el aporte de la política a la construcción de la democracia. Este siglo abre precisamente con el gobierno liberal de Zelaya, que había propiciado ciertos cambios, pero que, desgraciadamente, los postulados de la revolución liberal leonesa, que lo llevó al poder en el 93, ya lo falsificó completamente Zelaya en el ejercicio, y se volvió un dictador. Ya no eran los gobiernos conservadores de la época de los 30 años, que entonces sí, eran gobiernos honestos, honestísimos, que si no había progreso en el país era porque esa era la época, que no había progreso, pero se distinguían por su honradez. Regió, pues, la ocupación americana, ¿verdad?, y tal vez uno iba en la acera, ¿verdad?, caminando, y adelante iban unos marinos, pues, de ocupación, entonces, ¡ra! le daban una patada a uno, ¿verdad?, para que se apartara y seguir ellos caminando. Bueno, pero eso lo hacía, pues, lo hacían con los muchachos, no con la gente porque les podía responder. Mi dormitorio quedaba al lado de la calle. ¿Qué pasa? Una señora, era del mercado indudablemente, y oiga, ¡sí, Laná! le dice, ¿oíste? No, niña, ¿qué es la noticia de hoy? Figúrate que el... el... el eliano votó al presidente, le dice. Los gobiernos de los conservadores fueron buenos, ¿no? Fueron honrados, no progresistas, ¿no? El de Somoza sí fue progresista, con el café y el café, el algodón y todo. Los conservadores no construyeron, ni siquiera construyeron nada, nada. Todo quedó apacible, parejo, como estaba desde el día que subieron ellos, ¿no? Don Diego Adolfo Díaz, Emiliano. Vino el presidente Juan Bautista Zacasa. Fue yo. Yo fui a la... a la entrega de la... Yo fui, ya te voy a quedar, chavalos. No sé cómo fui a ellos, pero yo fui en el Club Internacional, frente a donde fue el Teatro González. Ahí era el Club Internacional. Ahí fue la toma de posesión de Juan Bautista Zacasa. Interesante. La entregó el canero, le decían a... Hombre, ese señor, el presidente, era... era un hombre bastante como retraído, pues. Yo creo que era como... Fíjate que cuando él iba a una... a una manifestación donde iba a saludar a mucha gente y miraba a aquel gentío que le iba a la mano y entonces agarraba, se agarraba un pañuelo y agarraba un esparadrapo y se ponía un pañuelo y se ponía en cabrestrillo, pues. ¡Pan! Se ponía el brazo para no dar la mano. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Y no daban la mano, solo le daban... Después, lo peor fue que no aguantaba el brazo. Porque, ¡pambam! Le daban palmadas y era peor. Y la dictadura somosita, pues, en cierta forma, significó un avance en el punto de vista, por eso digo que es muy difícil, nunca me gusta a mí hacer un absoluto, ¿no? Significó un avance en cuanto al progreso económico y técnico. Eso es indiscutible, ¿no? En el 47, volví yo primero, mandaba Somoza. Yo entré con cierto miedo porque Somoza encarcelaba cada rato a Manolo, ¿no? Yo creía que podía hacerme alma a mí, pues, también, con miedito entré. Y había prosperado, sí. Yo noté la prosperidad, la noté. En 47, en 47, 50. Noté el cambio, era notable el cambio. Presencié una discusión entre el general Somoza García y Camilo González. yo estaba trabajando en una fábrica, la favorita, que era de Somoza García. El maestro que llevaba la construcción, un extranjero, Bonenblush, le pidió cemento, una digresión así, cemento a Somoza. Entonces Somoza, no sé por qué le ordenó, le dio instrucciones a Camilo González. Camilo González, eran 50 sacos de cemento, Camilo le agregó un cero. Somoza ahí le hizo la, le reclamó. Entonces le dice Camilo González, ¿qué querés? Solo vas a robar. Yo me acuerdo de la reacción que tuve, porque esa época fue cuando mataron a Somoza. Llegó mi hermana a despertarme en la mañanita, como a las 6 de la mañana. O sea, Salomón, Salomón, ¿qué fue? Masaron a Somoza, se lo acaban de pasar. Nicaragua se transformó completamente, pasó de una economía en cierta manera precapitalista a una economía pues ya de alto desarrollo. Pero aquí son las contradicciones, ¿no? Porque pasó, como éramos independencia económica, pasó a la que es la última etapa del capitalismo, un capitalismo financiero, subieron los grandes consorcios de los bancos de América, del otro, pero de todas maneras hubo un desarrollo de infraestructuras, de carreteras por todas partes, de desarrollo técnico, del cultivo del algodón, del cultivo de una cantidad de que la gente pues realmente gozó de vendanza económica, aunque vino la dictadura política, ¿verdad? La dictadura, digamos, el adueñamiento del poder, el uso de los recursos económicos del Estado para sus propios negocios. Y nos entrenamos allá, aterrizamos en Molle Jóvenes con Pedro Joaquín, Rinaldo y Luis Cardenal. Yo iba en la columna de Tefel, de Tefel, me nombraron Cabo. ¿Y ahí te dicen Cabo? Pero fue un como homenaje, ¿no? Todo el mundo y cuando me nombraron, creo que Tefel anunció, Pedro Joaquín, que nombraban Cabo, a Luciano Cuadra, todo el mundo, porque yo era muy como fachento, ¿no? Yo les gritaba a la hora de los entrenamientos, ¿no? Y yo hacía entusiasmo, Los muchachos, la verdad, todos me veían y cuando me nombraron Cabo, todos aplaudieron porque lo merecía, pues, merecía el Cabo, ¿no? Todavía me dicen Cabo Cuadra, todos los de Mollejones, todos me dicen Cabo Cuadra, no eran tan malos los famosos, a mi juicio, ellos tuvieron mucha oportunidad de hacer mejor gobierno, pero... Vino la revolución sandinita que todo el mundo se entusiasmó pensando en un cambio completo que iba a haber, pero a la larga se transformó en otra dictadura más, peor todavía porque esta dictadura absorbió todas las esferas del orden de las personas, no dejó ninguna esfera que no quisiera intervenir, que no interviniera. Fui radical al principio, ¿no? Yo estuve de acuerdo y me alegraba que le quitaran los reales y las haciendas, asomó a Somos en primer lugar y a otros ha llegado también, después me di cuenta que era un abuso, era un abuso. Lo que no me gustó fue la guerra, eso no debe haber existido, porque murieron muchos chavalos que fueran ahora el prestigio de Nicaragua, murieron demasiados chavalos y muchas madres y muchas familias quedaron desunidas. Al principio fui sandinista con los Ortegas, ¿no? Sandinista-Orteguista y después me di cuenta que eran personalistas, ¿no? Sandino no hubiera sido así. Sobre el Frente Sandinista, creo, no tiene perspectivas, ¿verdad? ni en el próximo milenio de resurgir como surgieron en 1979. Yo creo, así lo pienso, ¿verdad? El Frente Sandinista tuvo muchos mártires, tuvo muy buenos dirigentes, pero los buenos y mejores dirigentes están ahora en las tumbas y los que quedaron y que iniciaron la revolución sandinista de 1979, desgraciadamente, y no lo digo ni siquiera lamentablemente, digo, desgraciadamente, fueron víctimas de la corrupción. Todos los gobiernos han sido buenos conmigo a través de mi papá, las pensiones que me han dado, me han ayudado y me siguen ayudando. No hay un solo gobierno que yo pueda decir este gobierno o aquel gobierno vale la pena decir fue un buen gobierno para Nicaragua. Y cada día vamos peor. Todos han sido buenos en su época, ¿verdad? Cada gobierno que ha llegado ha hecho lo mejor que ha podido para el país. Todos han hecho cosas buenas y cosas malas. Es como el hombre, que es bueno y malo como la naturaleza. Hay hombres buenos que hacen cosas malas y hombres malos que hacen cosas buenas. Lo mismo los gobiernos. Siempre en todos los tiempos y con todos los gobiernos hay buenos que se pueden llamar buenos. O es decir, pues, que soportables e insoportables. El mejor gobierno que se ha hecho era el de la Violeta. Indudablemente. Doña Violeta Barrios de Chamorro, por ejemplo, creo que marcó también una pauta para la mujer y fue un ejemplo. Es decir, la mujer nicaragüense puede llegar a hacer lo que quiera. Es decir, es un ejemplo y un incentivo para que las mujeres se realicen en este país. El peor gobierno el de ahorita. El de ahorita. Así. ¿Por qué antes? Bueno, el gobierno de Somoza fue tan largo, ¿verdad? Pero había corrupción. Pero ahora es que está difundida la corrupción. Creo que se ha avanzado en el aspecto de devolverle al país por lo menos la libertad de opinión. La libertad de crítica, la libertad de expresión y por lo menos se está viendo una recuperación económica con este actual gobierno indefectiblemente a pesar de todas las contradicciones y de las críticas. No hay perspectiva de que el pueblo nicaragüense al iniciarse este nuevo siglo, este nuevo milenio y el nuevo año lleguen a obtener una vida mejor. Mira, yo soy optimista siempre. Nunca soy pesimista. Yo creo que nosotros vamos avanzando. Pese a todas las contradicciones que se ven, nosotros vamos avanzando. Por lo menos hemos aprendido de que no debemos seguir dando lugar a dictaduras, de que debemos cultivar la democracia, pero lo que nos falta a nosotros es ser un poco más objetivos y no personalizar. La gente ha comprendido que ya tiene, por lo menos han comprendido que tienen en sus manos las decisiones y los nicaragüenses no son dundos, son gente inteligente que yo creo que van, están aprendiendo, pero es una labor dolorosa de aprendizaje, ¿verdad? Porque claro que se han equivocado muchas veces, pero creo que esas lecciones las han ido aprendiendo y que en el futuro no se van a equivocar. Los presidentes deberían de poner bien la mente en ver que en realidad hay bastante atraso y esos lugares atrasados que fueran primordiales en las actividades del gobierno, pero eso no lo vamos a ver. Y en la última parte de este adiós al siglo XX nuestros protagonistas hablan del futuro. ¿Qué piensan los mayores sobre los jóvenes de hoy? ¿Qué consejos le ofrecen a las nuevas generaciones y qué opinan de los grandes héroes de este siglo? Rubén Darío es el reformador de la lengua, el renovador de nuestro idioma, el libertador se puede tener por excelencia. Yo diría que la única revolución que ha habido en Hispanoamérica hasta el momento que ha marcado verdaderos rumbos para nuestro pueblo es el modernismo definido y llevado a la práctica por Rubén. Para mí pues que número uno en cuanto a su influencia mundial, mundial y el honor para Nicaragua y los nicaragüenses es el primero es Rubén Darío eso es innegable yo no sé si él fue político o no fue político realmente hablando pero con su talento con su poesía con todo y su educación. Rubén Darío indiscutiblemente indiscutiblemente porque aunque empezó su reforma en el siglo XIX en el siglo XIX se explicó prosa profana se selló definitivamente en el siglo XX ¿verdad? Y en la política ¿cómo podemos decir este pues Sandino? Yo creo que sería Darío Darío ¿por qué en otro podemos poner? Sandino Sandino sin duda sin duda el Sandino no el sandinismo que hicieron los Ortega el Sandino Sandino puro que era nacionalista y creo que Sandino como él también terco creo que hubiera hecho un gobierno honrado Yo creo que no hay nicaragüense que no sienta admiración por Sandino en sí Yo creo que Rodrigo Peñalba marcó una algo en la historia del arte de este país porque al dedicarse a la docencia y haberlo hecho con tanto acierto creó una de las escuelas de pintura más para mí más valiosos de América Latina es decir él creó una escuela de pintura válida de donde han salido grandes artistas Pablo Antonio Cuadra para mí un genio un hombre grandioso y entre entre la juventud Alejandro Serrano para mí no solamente Sandino es un valor político es un símbolo de nacionalidad de nicaraguanismo como Rubén para mí no significa nada el cambio de siglo va a seguir igual igualito va a seguir porque yo he visto pasar si cambio de siglo es cambio de año el que tiene fe cree pues que va a ser va a ser va a ser un siglo mejor con fe pero la gente habla tanto pero yo creo más en lo que Dios dispone en eso Dios es como el viento no lo veo pero lo siento mentira yo no lo siento para mí es indiferente no me importa que haya eso o que no haya yo no me meto con él ni él se mete conmigo llevo la vida él no me tiene en quina a mí porque yo no soy creyente no me tiene porque no me pasa nada me pasa lo que una vida normal porque no me importa y menos ahora que no hay infierno donde sea nunca creí en eso el infierno que se quema ay Dios mío Nicaragua en el año 2000 voy a decirle una cosa en primer lugar hay que hay que esperar bastante de los jóvenes porque los jóvenes que tienen hoy hoy 20 años están comenzando a vivir su vida o bien enfrentándose a familia muy jóvenes o como sea pero los jóvenes tienen que pensar pues que mi casa mi familia no debe ser la única preocupación de ellos ellos tienen que preocuparse por los demás por los que tienen menos el régimen político el mejor es la democracia sin embargo tiene muchas fallas que tienen que corregirse espero que en el futuro encuentren cuáles son las fallas y que encuentran cómo se pueda corregir que también en lo que se refiere a las buenas costumbres y a es decir que la juventud encuentre más apoyo para poderse realizar en lo bueno y no en lo malo hay muchos jóvenes que tienen buen corazón y piensan bien pero la mayoría de nuestros jóvenes piensa en sí y en lo que va a hacer él con el hogar que forme y es lógico porque están preparándose para vivir y para ser jefes de sociedad y de familia pero también no tienen no están bien preparados no están bien penetrados de la importancia que tiene que ellos se den un poco más hacia afuera eso es lo que nuestros jóvenes pasan que no piensan mucho en darse los muchachos los veo yo como no 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 están satisfechos con nada eso creo yo me parece que siempre quieren más que eso es malo no no tienen que ser satisfechos con cualquier cosa por por pequeñas que sean pues es importante pero no deben de tener esa esa ansiedad como ahora de tener tantas cosas lo único que no me gusta es esa música moderna no tiene ni ritmo ni armonía es un pon ruido eso se llama ruido porque como yo me creé en un ambiente de música ¿ves? claro que para la juventud es una belleza han perdido el gusto por la música el caricatolista nace y no se hace la educación que vi las personas yo no les sé decir verdad yo pienso que no fue más mala cuando las veo que trabajan bien donde están colocadas pues dije yo pues hice algo en la elección de 1924 ya participé repartiéndole a los votantes repartiéndoles agua y café nunca en los siglos pasados había habido tanto progreso digamos tecnológico pero al mismo tiempo me ha tocado vivir con tristeza el deterioro de nuestro medio ambiente el deterioro de nuestros recursos el deterioro de nuestro de nuestra para evitar que eso es doloroso también tal vez una cosa es el precio de lo otro empecé haciendo popcicles hice unas maquinitas un poco más grandes que la refrigeradora normal que usa unas 6 8 cajillas yo hice máquinas que sean 24 cajillas y la cajilla más grande y el cubito más grande ese ese popcicle se sacaba y se vendía una una mantenedora y se vendía por 5 centavos se daba un papelito con una pinzita de rave 5 centavos y así van con su popcicle el grupo de vanguardia recupera en cierta forma el espíritu verdaderamente de ariano aunque reaccionando contra el culto exagerado a Rubén el culto a un Rubén simplemente musical un Rubén simplemente intrascendente olvidándose del Rubén verdadero profundo yo hubiera querido ser marino pero con grado no de marinero sí no de marinero 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 Gracias.